Este domingo, unicor en Don't Town, algo diferente en Copacabana. Tendremos especiales de bucaras, 100 dólares toda la noche. Estamos abiertos desde las 9 de la noche hasta 2 de la mañana. Tendremos bucaras gratis antes de las 11 de la mañana, para comer, a la mañana, mezclando toda la noche, un día norteñas, que van, con lo que está ahorita en tu mano, vengase a checar tu huevo en el tabaco, pero va a ser algo nuevo, o sea, cambien de estilo, este va a ser el mejor domingo, que van a tener en su vida, y van a estar las mejores bartender. Y yo, ¿ok? No vengase toda la noche, están haciéndola. Pero tienen que venir. ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven!